hola y gracias por ver este vídeo este vídeo voy a hablar sobre la mochila WECNER que se llama WECNER REGACY para laptops de 15 pulgadas y 16 pulgadas lo que usted puede ver acá es una mochila que tiene tres compartimentos en estos compartimentos pueden acá poner su laptop y también le va a ser fácil para cuando usted está en el aeropuerto lo que tienen que hacer es abrir acá y saca su laptop y así va a pasar por la seguridad del aeropuerto lo que acá puede poner es también una tablet que puede poner acá esto lo que tiene que hacer es en verdad ponerlo acá abajo se pone acá abajo como que usted ve y también lo que va a pasar es que acá se va un poco a agrandar y va a ver acá que esto va a ser un poquito más grande acá tiene un compartimento chico que puede poner acá su teléfono celular teléfono celular su mp3 para escuchar música y acá puede poner también cosas que son de celular o cables para mostrar un poco cómo poner o cómo se va a ver la mochila cuando ponen las cosas en esta mochila entonces tenemos un cable ese es el cargador del teléfono celular lo ponemos adentro y entra tenemos acá una linterna por si cuando viajamos va a haber un problema de electricidad si no va a haber electricidad de algún lado tenemos un teléfono celular ese teléfono celular lo vamos a poner acá o lo puede poner acá o lo puede poner acá no importa no importa que lo ponen en algún lugar acá con eso también bueno con eso le vamos a poner también un cargador el cable por si se queda sin batería para su teléfono celular lo vamos a poner acá esto lo vamos a cerrar porque no lo necesitamos más ahora vamos a usar el cargador del laptop de la computadora portátil y lo vamos a poner acá el cable también lo vamos a un minuto lo vamos a poner acá trajimos la laptop la computadora y lo hacemos la ponemos acá atrás como ustedes lo pueden hacer en una mano y lo pone acá y esto lo cierra un minuto lo cierra cuando va en el aeropuerto todo lo que tienen que hacer es abrir esto se abre saca la laptop afuera bueno esto ya lo tenemos lo que hacemos ahora es cerrar este compartimento bueno lo que tenemos es con este compartimento que vamos a poner acá la tablet y ahora vamos a poner también un poco de ropa aunque cuando viajamos vamos a poner un poco de ropa también si no no vamos a tener ropa para estén en el hotel y una cámara porque somos turistas y lo que vamos a hacer es sacar fotos si queremos en el hotel o en el viaje o en donde sea esto vamos a cerrar y esto también lo voy a cerrar y como ves también lo voy a cerrar y como ves también lo voy a cerrar se puede cerrar acá todo no se ve muy grande tampoco lo va a pesar mucho lo que a mi me gusta mucho es esto el plástico que pusieron acá en esta manija que va a prever que se va a cortar los dedos cuando cuando lleva la mochila con esta manija lo que bueno lo que veo acá acá es un refuerzo para que acá esto no se salga y después bueno toda la función de la mochila no va a tener más la función que tiene que tener quiere decir que lleva las cosas y ponerse en la mochila el único problema que encontré en esta mochila es cuando uno quiere por ejemplo tiene un termo termo para el café y lo quiere poner lo que uno ve que acá es demasiado chico y no se puede poner no no entendí la idea de poner un bolsillo que es tan chico y que no deja poner una botella por ejemplo quiero poner esto adentro como ustedes ven tengo que poner mucha fuerza o ni va a entrar eso es lo único que encontré malo en esta mochila pero en general creo que es una buena mochila está muy buen hecho la mochila es de nylon la verdad que no encontré si va a ser contra agua o no va a ser contra agua eso hay que ver tengo que fijarme cuando salga un día afuera y que llueva pero acá se parece como que es un poco de cuero con estos agujeros se parece que puede respirar también la mochila quiere decir que si pone algo que no va a tener un dolor en la mochila y... malo bueno esta fue el video de esta mochila de la Bregner si le gustó este video ponga me gusta si no le gustó ponga no me gusta y también se puede eh abonear a mi canal y... por dar este... este video adiós 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 adiós